En otro orden, el Ministerio de Salud Pública y la Embajada de Israel en República Dominicana realizaron la presentación de los resultados obtenidos del estudio de una prueba para la detección del coronavirus mediante el aliento. Rafael Sánchez Cárdenas, Ministro de Salud Pública, indicó que ha sido certificada, que esta prueba es válida y que puede ser usada en el país por todas sus virtudes. Posteriormente, una vez recibimos las informaciones, mostramos, enviamos la comunicación de muestra de interés sobre esta tecnología y recibimos la notificación positiva de la empresa que ofreció equipos y sus técnicos para venir al país y realizar las pruebas que han sido ya expuestas por el equipo científico del Ministerio y cuyos resultados ya hoy conocemos y podemos decir y hemos certificado que esta prueba es válida, que puede ser usada en el país por todas sus virtudes, no solamente de especificidad y sensibilidad ya demostrada en los estudios de la Valle Internacional que tiene establecida, que ha sido incluso ya solicitada su aprobación a la FDA. De modo pues que, conociendo las virtudes de bajo costo, de la limpieza de estos procedimientos diferentes a la realización de pruebas rápidos, que se ha convertido en una suerte de malentendido a nivel nacional, a pesar de que hemos gritado bastante de que esto solamente tiene uso para fines epidemiológicos. Por cierto, ya concluimos el estudio de la encuesta nacional serológica y será dado a conocer antes de nuestra salida del Ministerio, con el acompañamiento de la OPS. Esta tecnología utiliza una membrana que viene en un reservorio cerrado, se coloca en un dispositivo en donde la persona sopla cinco veces y una vez que se sopla la membrana se retira del dispositivo, luego vuelve a su reservorio, se coloca en el sistema y a través de este se hace la medición de los parámetros físicos, así se explicó. Esta prueba no solamente es más económica, sino que no tiene las implicaciones de contaminación de otros procedimientos. Agregó en la medición se utiliza un equipo que es diferente a los tradicionales en las evaluaciones para detectar el COVID-19, ya que es un método que se basa en radiaciones no ionizantes. Ojalá que sí, que bueno, ya el Ministro de Salud lo dijo, porque era muy incómodo la otra prueba hacérsela. Vamos a escuchar, él explica cómo se hace esta prueba. En el sentido de que en esta tecnología se utiliza una membrana, esa membrana que viene en este reservorio cerrado, se coloca en el interior de este dispositivo, la membrana obviamente y el sistema es desechable, la persona sopla a través de este dispositivo varias veces, cinco veces para ser más exactos, y una vez que se sopla la membrana se retira de este dispositivo, se vuelve a colocar en su reservorio, se coloca en el sistema y a través del sistema entonces se hace la medición de los parámetros físicos que el sistema evalúa. En la medición se utiliza un equipo también, que es diferente a los métodos tradicionales que se usan en las evaluaciones del coronavirus, es un método físico que se basa en radiaciones no ionizantes, es decir, es un método muy invasivo, es un método muy rápido. Yo vi una frase en internet que decía que como una gotita de saliva infecta a una comunidad y sin embargo la prueba había que hacerla o por la sangre o con el hisopo hasta allá. Como que es raro. Es como raro, entonces ahora de Israel nos llega esta prueba, luego de que se hizo un llamado a la atención, incluso la frase se hizo viral en las redes sociales, porque tiene mucha lógica. Si con esa gotita de saliva que cae ahí puede infectar a toda la comunidad, ¿por qué la prueba hay que hacerla tan complicada? Por lo menos ya hicieron esta presentación y puede ser utilizada.